Viaje rápido de hecho, vámonos pues al siguiente punto. Tenemos que ir hacia el oeste, si no me equivoco, vamos a verlo en el mapa en un momento. Como efectivamente tenemos que ir hacia el oeste, pues continuando con la historia de persiguiendo a León, que parece que no ha acabado aún. Vale. Aún tengo que currar en la moto, tenemos que aprovisionarnos. En cuanto estés curado, nos esperamos por todo. Bueno, por aquí, por este túnel ya estuvimos. Y reventamos pues todo lo que encontramos, todos los engendros que había por aquí. Vale, vámonos como digo hasta el oeste, hacia el oeste. Y quiero que de camino vamos a encontrar la gasolinera en la que estuvimos y vamos a poder recargar el combustible. Así que perfecto. Tío, ¿engendros aquí en serio? Cero necesidad había, eh. Lo digo de verdad, eh. Cero necesidad había. Vale, vamos a parar aquí. Vale. Espérate que vienen. ¡Hostias! Me ha salido por aquí. No, no, herido no, muerto. Igual que vas a estar tú. Venís aquí a saquearme a mí. A ver, vamos a registrar. Vamos a pegarle un tiro, ¿no? Ah, se ha movido. Venga, para tu casa. ¿Alguno más? No, parece que listo. Bien, pues hemos hecho un poquito de limpieza. ¿Esto qué es? ¿Un machete? Me lo voy a llevar, yo creo, ¿no? Tiene más vida útil el... El listón con pinchos. Bueno, me voy a usar el listón con pinchos. Vale. Vamos a echar gasolina. Vista, vamos a un 54%. Vamos a poder cargarnos enteros. Y aseguramos así evitar problemas de quedarnos sin gasolina a la mitad de camino. Creo que puedo saquear alguno más, pero no sé. Tampoco creo que tenga nada, ¿no? ¿Temos algo? Se atarra, inventario lleno. Queda un cadáver por ahí por... Por mirar. Me paso. Vámonos por aquí. Mola, mola como ya dije, eso de que los cadáveres estén por ahí. Que no desaparezcan. Sino que si nadie los recoge, pues... Bueno, pues quedan los cadáveres ahí en medio. Yo no los voy a recoger, evidentemente. Y no sé si vendrá alguien a por ellos. Bien. Pues colamos todo topo de combustible. Nos vamos directos. Hacia esa ubicación. Hacer, pues... No sé exactamente el qué. No sé qué vamos a hacer exactamente, pero... Eso eran disparos, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso eran disparos. Había engendros por ahí, los estaba viendo, pero... No me voy a parar a matarlos, la verdad. No me aportan nada. Es que si pudiese conseguir algo de ellos... Bueno, a ver, me pueden dejar las orejas, que después las orejas las podemos vender, ¿no? En el campamento y tal. Pero... No deja de ser algo bastante secundario, ¿no? Y que, bueno... Puede estar bien, pero tampoco creo que... Que no vaya aquí a aportar nada, ¿no? Espectacular. Entonces... Sí, alguien está atrapado. Joder, joder. Espérate. Sí, ya veo, ya veo que estás atrapado. Vale. ¿Quedó alguien más aparte de este? Ah, no, eso lo he matado ya. ¿Hay alguno por allí? Pasando de momento. Sí, sí, el campamento de Kaula. Venga, tira porque hay un engendro ahí. No sé si puede venir mientras estoy hablando con este, pero... Se está moviendo en el mapa, ¿eh? Creo que lo tengo detrás. Sí, lo tengo detrás. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas esquivando? Venga, para tu casa. ¿Veis? Nos da la oreja de zangano, que sí, que bueno... Pues vale, pero... Estos son zanganos, tío. Lo de los engendros yo creo que es... Como se refieren a... A todo el conjunto, ¿no? No solo a estos. Supongo que según avanzamos en la historia nos irán explicando un poco... De lo que ha pasado, ¿no? De dónde sale esta gente, ¿no? O cómo se han transformado en... En esto, ¿no? Supongo que eso, a medida que vayamos avanzando en la historia nos irán contando un poco. También hay que ver lo de Sara, ¿no? A ver si existe esa posibilidad de que siga viva o qué. De momento yo voy a ir tirando. Vamos a ir tirando, que esto lo tenemos aquí adelante ya. Voy a dejar la moto por aquí. ¿Los detrás vienen? No, no parece que venga. Echamos un vistazo por aquí, ¿no? Primero. Esto parece otro campamento, ¿no? ¿O qué? No me deja de marcarlo como enemigo. Igual es que no son enemigos. Si no son enemigos voy a coger la moto. No, es que parece un campamento, ¿eh? ¿Me dejarán entrar? Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues parece un nuevo campamento, ¿no? Uno diferente al de Copeland. Y a lo mejor pues tenemos la posibilidad de que al salvar enemigos... Al salvar supervivientes, no enemigos... Eh, pues en vez de montarlo al campamento de Copeland, lo mandamos a este. Queda avisado. Busca a Taker y al Kai. Venga, 90 metros. Vamos para allá. Están en la excavación norte. Vale, pero toda esta zona la tienen... La tienen segura, ¿no? Parece. ¿No puedo entrar? Hmm. Vale. Seguro que tienen 30 horas. No veo nada para coger por aquí. A ver. No, de momento... Hola. ¿Quiénes sois? Ya te lo he dicho. Mires donde miras. Todo es un campadraba gigante. Ocho metros de roca sólida. Faltan martillos neumáticos. No necesito una clase magistral. Lo entiendo. No lo entiendes. Pero... Esta gente tiene hambre. Incluso estando en forma. Tardaría meses en acabar esto con picos y palas. ¡Me la trae floja! Todos tenemos hambre, Al. Pero esto tiene que hacerse, aunque cueste un puñetero año entero. Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera. No he acabado. Pues date un brío, Al. Tengo cosas que hacer. Los RIP. Esta mañana, una de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando... ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? Sabes que contamos con poca gente. ¿Van hacia el norte? Al... ¿Vienen hacia... ¿Nosotros? ¿Sí o no? No. No lo sé. Igual él sí lo sabe. ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Al-Kai. No es su trabajo saberlo. Ese es tu puñetero trabajo. No puede estar en dos sitios a la vez. ¿Quieres que dirija tu... ¿Excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los RIP. Comprueba cuánta munición nos queda. Le diré a Wheeler que vigile. ¿Qué estás mirando? No sé. Estoy esperando a ver si espabilas, joder. ¡Quietos! ¿Has localizado a León? Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí. Ven conmigo. ¡Ojo! Con un carro de golf, tío. La gente que queda en la mierda no es gente que quieres que traiga. Dos más han caído por fiebre. No es mi problema. ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema. Te lo dije. Os buscaremos suministros, pero no nos uniremos al campamento. Recuérdale a mi memoria de vieja. ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo, Tak. Mira que eres optimista. ¿Y buses? Dijo que iba al campamento de Copeland a conseguir algo de pescado. No estarás confabulado con Coke, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca, ni lejos. Oye, mira, no soy la parienta de Busset. Él va donde quiere. No quiero respirar. ¡Joder! ¿Esta mierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo. Hay muchos cadáveres de engendro por ahí. Claro que sí. Usad más gasolina. Más rápido, menos gases. Como si tuviéramos de sobra. Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Y si saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas. Falta comida y munición. Dios, ¿quién estaba de guardia anoche? Willy. Hoy dobla la guardia. Esto ya empieza a tocarme el coño. Hecho. ¿Problemos en el paraíso? Es lo que decía. Esto es como una prisión. Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos. ¿Sabes por qué? Ni idea. ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros. Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos. El resto está aquí, esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos. Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo. Tú, vuelve al trabajo. No me hagas ir a por Cyrus. Putos vagos de mierda que hagan el capullo en su tiempo libre. De día es mi tiempo. Dirigir esto es como dirigir una prisión. No recuerdo lo que me dijiste. ¿Eras que... ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder. Era supervisora del pabellón femenino. Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día. ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Shemol? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath. Tengo trabajo para ti. Larsen estaba afuera ayer. Pasó por Merion Forks y dijo que vio a alguien. Parecía una mujer joven, pero fue visto y no visto. Paró para buscarla, pero no la encontró. ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como el bien. Sabe que es una persona y que es un engendro. Pero tú tienes mano para esto. Ve y encuéntrala antes que los engendros. Veré qué puedo hacer, pero... Quiero el resto de mis créditos. Por Leon. Tú tráeme más cuerpos calientes. Y te daré todos los que puedas gastar. Voy a ver a Willer. Alguien se va a pasar la noche encerrado. Vale. Estaba silenciado porque si no se iba a escuchar un diálogo y tal. Han visto a una mujer joven. Y hay que buscarla. Bueno, antes hay que... Hay que verlo callado por aquí. ¿Qué quieres, serrante? ¿A ti qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Beard. Lo torturaron, como siempre. No dejaban de preguntarle si sabía algo. Dos moteros, dos hombres. Si los había visto, quizá, alguna vez. Hay muchas motos por ahí. ¿Qué tiene... ¿Qué tiene que ver conmigo? Los tribus caman mongrels. ¿Cuántos serrantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya. ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio. ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces. Lo que tú digas, Dick. Vale. Podemos comprar. Tenemos 1200 créditos. Que es el nombre, ¿no? Es el nombre que me han puesto, créditos. Eh, la cosa es si esos 1200... Sí, parece que son 1200, pero que son comunes, ¿no? Que va por un lado los campamentos, pero los créditos son comunes de todos los campamentos, por lo que veo. A ver, eh... Principal arma de mano y especial. Eh... Bien. Bien por decir algo. ¿Puedo comprar esto? Su ínfimo poder de parada hace necesario disparar muchos tiros a la cabeza. Compensa al menos en parte su gran cadencia de juego y que su munición sea fácil de conseguir. Repetidora al calibre 22. Me cuesta 1000 créditos. Pues la verdad es que ahora mismo no te voy a comprar nada. Voy a comprar munición de rifle. Me cuesta 10 rellenar. El depósito no tengo nada. Vale, así que esas tenemos. La verdad es que no tengo especial interés ahora mismo en comprarte nada. Me interesaría saber, ¿hay alguna habilidad que te permita llevar más un arma cuerpo a cuerpo? Eh, más un arma a distancia. Más un arma principal. Eh, no, no. ¿Esto qué es? Capacidad de munición, no. Bueno, no, no, no. Eh, no, no, no. Bueno, no hay nada que mejore, que te permita llevar dos armas a distancia. Tengo un punto de habilidad. Eh, mira, se pueden realizar como más largos con armas cuerpo a cuerpo. Vamos a pillar este. Que este creo que lo teníamos... Lo teníamos ahí señalado para ponerlo. Bien, pues... Ahí queda, ahí queda eso. Y ahora mismo la verdad es que interesa un arma. Sí, podría comprar el arma ese que hay ahí, pero... Tampoco... Tampoco tengo... Tampoco tengo especial interés. Bien, ahora tengo dos campamentos, ¿no? Tenemos dos campamentos disponibles. Vale. Hot Springs, que es este de aquí. Y tenemos el otro que está aquí, el otro campamento, que es el campamento de Kowla. Vale, y ahora en cada uno de ellos pues tendremos un nivel de comunidad diferente. Ah, no, espérate. Mira, mira, los créditos también. Ah, mira, los créditos son diferentes, ya. O sea, me lo imaginaba, ¿eh? Me lo imaginaba que iban a ser diferentes, pero como he visto que tenía 1200, he dicho, joder, tengo mucho, ¿no? Pero no, fijaos aquí. Tenemos 2815 y nivel 1 de... Pues el campamento de... De confianza, ¿no? Era esto. Y aquí tenemos 1200 créditos. ¿Vale? Son independientes uno de otro. Eh, 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 eh. Vale, 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 vale. Ojo que tenemos que tomar ahora una decisión. Llévalo a las medicinas ataque. Al que hay vende armas mejores que las que tienes. O llevar a las medicinas a Kowla. Manny prometió ayudarte a arreglar esa mierda de moto tuya. Arreglar la moto... O tener armas mejores. Priorizo la moto. Vale. Ojo, no sabía que también tenías que tomar decisiones en el juego. Vale, 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 vale. Bueno, más 5000 y la confianza de Hot Springs, como veis ahí. Eh, hemos subido a... A nivel 1. Y parece que por fin hemos completado la historia esta de presidiendo a Lyon. Ya está al 100%. Vale, tenemos una mejora. Detalle único de presidiendo a Lyon. Vale, que es, eh, pues... Ese diseño para la moto, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Entregale las medicinas a Kowla. ¿Puedo hacer un viaje rápido? No podéis viajar rápido. Moto sin combustible suficiente. Hay gasolina aquí de camino. Hasta aquí llego. Moto sin combustible suficiente. Joder. Hasta aquí llego. Hasta ahí sí llego. Y está bastante más cerca de la gasolina que... Que yo. Bien, vamos a hacer una cosa. Viaje rápido. Uf, espérate. Es que igual hago el viaje rápido. 0,85 litros gasta. ¿Y cuánto tenemos ahora mismo la moto? ¿Dónde se puede mirar eso? Buah, recuerdo que eso... Yo lo había visto yo antes en algún sitio. En algún sitio había visto yo el combustible. En algún sitio había visto yo el combustible. Creo que ha sido... ¿Mirando desde el mapa? ¿La moto? Ahí está. Vale, 0,90. 0,90. Hasta aquí gasta 0,85. ¿Tendría suficiente? Pues no lo sé. Lo mismo te digo. Esto es en bajada, ¿eh? Voy a hacer un viaje rápido. Me lo voy a jugar, ¿eh? Me lo voy a jugar a riesgo de quedarme sin gasolina. Pero creo que esta zona de aquí era de bajada. Así que podemos... Podemos aprovechar esa bajada. Coger gasolina. Cargar el tanque de gasolina entero. Y ya desde ahí ir al camión de todo. Copla. Va a ser más rápido esto, ¿eh? Va a ser más rápido eso que estoy haciendo. 5% queda. Vale, 5% y estamos a 200 metros. Sí, tú eso. Tú pome he dado la vuelta, ¿eh? Claro que sí, crack. Vaya tela, tío. Pero, ¿por dónde? ¿Qué es esto? No me digas que me he quedado... ¿No tengo ya? Joder, me he quedado rápido sin gasolina, ¿eh? Demasiado rápido. Ojo, el tema de los combos. Vale, bueno. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde estoy? Ah, espérate. Que el punto marcado... Hostia, pero yo no quería venir hasta aquí, hombre. No quería venir hasta aquí. Ya sabía yo que aquí algo estaba fallando, claro. Es que me sonaba que para ir a la gasolinera era por el puente. Eh, por el túnel. Vale, es que estoy viniendo directamente aquí. Bueno, pues voy a estar un rato hasta llegar... Porque son casi 200 metros. Y voy sin gasolina. Voy a parar aquí, ¿vale? Cuando me esté acercando... Retomo el vídeo. Al final, he muerto mientras estaba llegando al campamento. He vuelto a aparecer donde había aparecido con el viaje rápido. Y he ido por gasolina. Y ya con la gasolina, pues he hecho el viaje rápido hacia el campamento de Copland. Que es donde estoy ahora mismo. Y donde vamos a meter nuestra... Preciosa moto. Hola. Vamos a darle las medicinas a Copland. Venga, vamos para adentro. Vamos a dejar la moto por aquí. Y a ver, mira, aquí está Manny. Bueno, ahora lo haríamos con Manny. Primero vamos a entregarle la medicina a esa Copland. Míralo, ahí está el tío. Creo que Leon te traía esto. Vale, trofeo ganado. Entrega especial. Entrega al Copland, 49%. Vale, sube la confianza con el campamento de Copland. Estamos cerca ya de nivel 2, digamos. Nos han dado créditos también para gastar aquí. Y ahora sí ya, persiguiendo a Leon 100%. Esto ya no es que ha terminado. Nos hagan algo. Esto ya no lo habían dado antes. Bueno. Hablemos con Manny. Reposta, repara, personaliza y mejora las piezas de tu moto con los mecánicos de los campamentos. Vale. Rendimiento. Motor, tubo de escape, almacenamiento. Uf, el almacenamiento. ¿Cuánta munición puede llevar la moto? ¿Cómo que cuánta munición? Ah, vale, vale, vale. Almacenamiento es para llevar munición. No, yo lo que quiero es esto. El depósito de combustible. ¿Puedo mejorarlo? A ver. Depósito normal. Que es el que tenemos en uso actualmente. Puedo poner este que es mejor. Aumenta la capacidad de combustible de tu moto. Hombre. Pues sí, claro. Con este. Y para este. Vale, ¿y este qué pasa? Nivel de confianza 2 requerido. Vale, vamos a tener que subir la confianza con esto. Con este campamento. Para poder seguir mejorando la moto. Vale, está bien saberlo. Del resto puedo tocar algo. Puedo comprar. Aumenta la velocidad máxima. El tubo de escape, ¿para qué? Reduce ruido a la moto. Para que a tus enemigos les cueste más oírlo. No es algo que me interesa ahora mismo especialmente. Bastidor. Es la parte que más contribuye a la solidez máxima. Aumenta la cantidad de daño que tu moto puede resistir. Nitro. ¿Puedo ponerlo de nitro? Sí, puedo ponerlo de nitro. Vale. Porque ponemos nitro. ¿Y los neumáticos qué? Aumenta la tracción. Hombre, sería bien mejor la tracción, ¿no? Sí. Vale, los créditos de este campamento tampoco sé en qué lo vamos a poder gastar. Entonces, creo que sería interesante mejorar la moto todo lo que podamos. Puedo mejorar el daño que puede recibir la moto, aunque tampoco le hacemos demasiado daño. La velocidad máxima, bueno, la velocidad ahora mismo no es muy alta. No sé si me interesa especialmente. Me interesa esto, me interesa el depósito de combustible. Voy a gastar hasta dejar como mínimo 800, ¿vale? Para que en cuanto pueda comprar eso. Voy a aumentar el daño que puede recibir. Si gasto 1200, me seguirán quedando 1800, ¿vale? Puedo gastar 600. Y podría gastar incluso 400 más, pero creo que ya no tengo nada por mejorar. No. No, no tengo nada por mejorar, lo tenemos a tope. Tenemos ahora mismo la moto a tope. Me quedan algunas mejoras, pero para eso necesito subir el nivel de confianza. Vale, de lo que tiene ahora mismo, lo tenemos a tope. Después estética. La estética ya, a mí sobre todo debe importarse el rendimiento, evidentemente. ¿Podemos repostar? Voy a gastar el... Vamos a ir, vamos a tenerlo a tope. Vamos a mejorarla. Y a ver, ¿qué hemos conseguido antes? ¿Pintura de detalles? ¿No era esto lo que habíamos conseguido? Puedo pintarla. Por 10, ¿eh? No cuesta mucho. ¿Y metálica? En metálica no podemos poner nada. Podemos poner el mate. Rojo mate, tío. Sí, venga. No, no, no. No cuesta mucho. Si costase más, no lo pondría. Pero cuesta muy bien, muy poquito. Esto es... La pintura del bastidor. Mira, podemos ponerlo así, negro mate. Cuesta 10, esto... Si costase más, no lo pondría, ¿eh? Como digo, pero bueno. Cuesta muy poquito. Águila, halcón. Es el mismo diseño para cambiando los colores. Lobo, segunda guerra mundial. Vamos a ver. Ciervo, puñal... ¿Esto qué es? Koi. No tengo ni idea lo que es. Llamas, rayas laterales... Me gustaría ponerle algo, ¿eh? A la moto, pero no sé qué ponerla. No sé qué ponerle, tío. Es que es un ciervo, tío. No sé. Lobo. Vamos a ponerle un... Un águila. Vale. El tema pintura, listo. ¿Y la estética qué puedo hacer con la estética? Puedo cambiarlo, pero sin más, ¿no? A ver, sin boca de escape. Le podemos poner una boca de escape. Me cuesta 140. Puedo gastar 140. Eso sí, ya no voy a gastar más. Bueno, hemos hecho aquí unas cuantas mejores a la moto. La hemos repostado. Bien. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Aquí tú, ¿qué me vendes? Ah, veis, es que este tío aquí no me vende armas. Las armas me las venden en el otro lado. ¿Y esto qué es lo que hace? No hay encargos disponibles. Ah, que puedo venir aquí a pedirle encargos. Ah, vale, vale, vale. Es interesante. Podemos entregar aquí orejas de zanga, ¿no? ¿Qué, qué, qué me pasa, tío? Te voy a vender todo lo que tengo. Puedo abandonar la conversación. ¿Me piro? Sí, sí. Sí, ahí te quedas, ¿sabes? Es que me estás contando tu vida y no me termina de interesar tu vida. Así que lo siento, pero ahí te quedas. Vale, historia caza recompensas. Vuelve al campamento de Hot Springs. Habla con TAC. ¿Puedo hacer un viaje rápido? ¿Puedo hacer un viaje rápido? ¿Puedo repostar aquí cuando llegue? Supongo que sí, ¿no? Si en este campamento hay un mecánico que me puede repostar la moto, supongo que aquí en este campamento, pues habrá otro. Voy a hacer un viaje rápido, a riesgo de... a riesgo de que se líe. ¡Oh, Dios! Pues se ha liado, pero se ha liado... Se ha liado que se me ha cerrado el juego. ¡Anda! Pues muy bien. Menos mal que el juego de vez en cuando hace autoguardados. No sé dónde habrá hecho el autoguardado, pero esta mierda que es, tío. No sé. Voy a volver a entrar. ¡Vaya tela, tío! No me ha pasado nunca con ningún juego, tío. Pero jamás me ha pasado con un juego de estos de estar jugando un modo de historia. Increíble. Bien. He entrado al juego. He estado en el campamento, ¿vale? Simplemente he tenido que volver a darle las orejas de Zangano para recibir la recompensa y listo, ¿vale? Con eso nos hemos venido ahora en el viaje rápido. Ahora sí. Ahora se me ha dejado. No sé por qué antes, ¿no? Bueno, vamos a hacer el viaje rápido hasta Hot Springs y desde aquí, pues, vamos a iniciar una nueva historia, ¿no? Persiguiendo oro o cazar con pesas o algo así, creo que se llamaba. A ver qué es lo que quieren de nosotros exactamente. Al 37% el combustible. Voy a meter la moto dentro. Vamos a ver si hay algún mecánico por aquí. Espero que sí. Voy a dejar esto aquí. Bueno, no he dicho nada mientras hablaba Kibiko. Al Ataker. No, no, no me he dejado hablar con ella. Voy a dejarme. Sí, sí, eso. Siéntate y voy a volver porque como estaba mejor en otro diálogo parece que se ha hueado un poco. Ahora. Encargos de campamentos. Los líderes de los campamentos subcontratan a menudo las labores que necesitan que se lleven a cabo. Completar estas misiones y encargos se recompensará con confianza y créditos de campamento. Presta atención a las llamadas de radio para saber cuando hay un nuevo encargo o misión disponible. Dick, ¿has viajado con una ruta con la cara llena de cicatrices y una llave de huevos? Se llama... Por otro lado. Yo no sé el campamento por ese. Pensa, se echaron trago. Parece que no se ha ido hasta temprano por la mañana. Tak, no soy el de seguridad. Habla con Al-Kai. Ha matado a golpes a un hombre, Dick. Y a una mujer. Bowman y Hewitt. Ella tenía la cara machacada. Irreconocible. Hewitt. María. ¿No? Joder. Ese gilipollas. Limbo. ¿Ves de por aquí? Al-Kai dice que vive en una torre de vigilancia del servicio forestal en la ladera este de Three Finger Jack. Sí, sé dónde está. Me ocuparé. Eso pensaba.